El proyecto de ordenanza de la tasa de seguridad en el Cesar fue retirado de la Asamblea Departamental. La tasa de seguridad contemplaba un incremento del 10% en las tarifas de energía para comercios e industrias y del 9% para usuarios residenciales de los estratos 4, 5 y 6. Con la nación del departamento del Cesar, doctor José Mario Rodríguez Barriga, presidente de la Asamblea Departamental, con gran saludo, me dirijo usted con el fin de solicitar el retiro del siguiente proyecto de ordenanza. Por medio de fuerza, vota la imposición de una tasa especial de atinada financiera en el fondo, cuenta territorial de seguridad, y se distan otras disposiciones. Creo que hemos logrado, junto con el gobierno departamental, después de un gran consenso y de muchas horas de trabajo, darle esta gran noticia a todo el departamento. De cara con la ciudadanía y el cuerpo está abierta a toda la solicitud de que el pueblo del departamento del Cesar le haga esta corporación. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. Gente. Contáctanos al 316-2594.